¡Suscríbete al canal! 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 Mientras el juego está pausado Durante la subida de nivel Presiona el botón derecho Vale, ok, para castear Vale, let's do this Me gusta Por ahora solo puedo golpear, ¿no? Eso es el chopper Esto es la experiencia, el dinero Por eso, ¿de audio qué tal? Está un poco alto, ¿no? Creo que está un poco alto ¿Un segundo? Creo que está mejor Mejor, ¿no? Uh Vale, hay que acumular el chopper Escojo una mejora Cuchillo de chef Daño 10 ¿Esto qué es? Paper corn puff Árbol de habilidades Claro, tenemos que ir enterándonos de todo, ¿no? Mucho texto, coño ¿Me pillo una habilidad nueva? 35 de daño Caramel drop Lanza una esfera hecha de caramelo Hace daño a los enemigos en el suelo Y crea un aura que los ralentiza Inflige el estado Candy Uno de los estados requeridos para activar la carga bistro Vamos a pillar esto, a ver qué tal Qué guapo, a ver Les ralentí Ok Vale, mucho más interactivo el tema de las habilidades, ¿no? Hay que tirarlas con cierta estrategia también De verdad Ising Thrower Vale, podemos tener 5 habilidades, entiendo Esto aplica Frosted El radio de recogida un 30% Reduce el cooldown de las habilidades un 10% La probabilidad de crítico un 10% Esto es muchísimo, ¿no? Oh, qué malo tiro Hay que tener en cuenta un poco eso, ¿eh? El lanzamiento de la habilidad y todo eso Vale, habrá cosas por el terreno Enemigos nuevos Calculated, bitch Vale 84 de 700 enemigos Vale, el cooldown un 10% El radio de recogida El Ising Thrower este Lluvia de sal Esto le añade Spiced Frosted ¿Le ponemos el Frosted este? A ver No para de lanzarlo Vale, me gusta ¡Boom! Vale, está guapo, tío Hay que subirle el daño al Frosted, ¿eh? Level up Calldown, la lluvia de sal Incrementa el crítico otro 5% ¿Y esto? Roasting time Esto lanzas como una especie de... A ver, esto ¡Qué guapo! Está muy guapo Son muy vistosas las habilidades, ¿eh? O sea, hay que matar a 700 enemigos, ¿no? Para pasar el nivel Uy, estos explotan Estos explotan Vale, muchísima experiencia aquí Por cierto, no me he mejorado la cuch... Ah, aquí está Cuchillo de Chef, level 2 Ok Por cierto, lo de... Ah, podemos hacer un dash también Ok, vale ¿Qué ha sido eso? Eh, tengo el superpoder, ¿no? Las rocas no sé qué Velocidad de ataque Me gusta esto A ver ¡Oh! ¡Mamá! El superataque Me ha gustado, ¿eh? Vale, ese cuchillo Ah, ha sido por... A ver Claro, level 2 En cada sexto golpe Haces tirar un cuchillo rotativo Que corta a todos los enemigos Y les deja el estado chopeado El cuchillo es un 50% De tu daño base Ok Me está gustando mucho esto, ¿eh? Me está gustando mucho este juego Eh, ¿esto qué es? Overcooked a level 1 Añadas un 35% de probabilidad De infligir quemaduras A los enemigos afectados Por el estado... Por el estado roasted Que supongo que lo aplica esto, ¿verdad? Servir de level 2 5% de probabilidad De curarte un corazón Voy a poner overcooked Que me viene muy bien para... Para esto Sí, esto aplica roasted Vale Les quemará y tal ¿Cuánto dinero he generado? Que poquito, ¿no? Cuanto más avancemos Más generaremos Uy, casi me pega A ver Ya empieza a venir mucha peña ya, ¿eh? Empieza a venir mucha gente Esto es un boss, ¿no? Eh, ¿y este armadillo? ¿Es un boss o es que está quemado? Creo que es un boss, ¿eh? Flambé Sticky sugar Inflige lento A los enemigos afectados Por Candid Esto es lo que aplica el caramelo Recibe el cooldown Eh, va a pillar el flambé este A ver ¡Eh! ¡Con vaso! Les atraes Y le metes todo, ¿no? Vale Cuchillo level 3 Cada ataque hace Un slash adicional A ver Ah, pega dos veces, ¿no? Pega dos veces Cofrecito Pega dos veces 500 Manos rápidas Increíble en la velocidad Que otro 10% Vale, fantástico Eh, habrá que matarlo Al este Le he matado Pero no sé si He conseguido algo Aparte de ser mala persona Vaya combo, ¿eh? Cuchillo level 4 Cada Decimosegundo ataque O sea, cada Cada 12 golpes Hace aparecer 4 oleadas A tu alrededor Que viajan en línea Corta a todos los enemigos Estas oleadas Hacen 50% De tu daño de arma Y deja a los enemigos Con el estado chopet Materiales premium Incrementa El daño De las habilidades Y alarma Un 10% Voy a llevarme esto Ahí luego vemos El level 4 Del cuchillo Escuchame, este juego Es un vicio, ¿eh? Me está volando un montón Y llegamos a la primera fase Mira, ahora tengo 1000 de oro Vale, genera mucho más En la polla Eh, cuarto ataque A ver Ah ¿Habéis visto el ataque? Ataque en todas las direcciones O sea, en las direcciones cardinales Eh, tengo el super ataque Vamos a utilizarlo Ahora, voy a recoger cositas El boss Lo que tanqueas Pero lo que pego yo 1000 de oro Y 100 maderas Bien ¿Qué es esto? Ah, vete a la salida A ver Ah, y al acabar Recoges todo lo que hay alrededor Ey, que guapo Logres bloqueado First step into the grass Primeros pasos en la hierba ¿No? Field materials Esto parece un croissant Esto parece un croissant Esto es una fresa Aquí conseguimos piedra Sí, sí, seguimos contigo No tengo otro personaje Supongo que habrá que desbloquearlos poco a poco Me gusta que vaya por fases Porque así sientes una progresión constante Que te pica En plan de nivel 2, nivel 3, nivel 4 Y cada uno sabe que es más difícil que el anterior Eso está guay, tío Mira, en cada nivel hay eventos aleatorios Que pueden darte materiales especiales Llamados materiales de campo Normalmente consisten en plantas y animales De cada tipo No sé Y sound behavior No sé Algunas fases Pueden encontrar diferentes tipos de spawns Eventos de 5 materiales únicos Ok Nuevamente Frutas Vale, ok Ok Materiales de campo como frutas Que te cubran una vez los recolectas Y... vale Voy a buscar los pinos Dice Algunos materiales pueden venir de bestias territoriales Lucharán para recuperarlo ¿No? Vale Que guay eso Hold to drag skill Ah, vale Puedo moverlas Ah, no conservo nada ¿No? Del nivel anterior ¡Eh! ¡El topito! Cabrón Muerto Pero no me gusta matar bichitos Tío Me da mucha pena Teníamos que matar animalitos ¿Estás loco? ¿De verdad? Tendría que ser matar animalitos Tío Me da mucha pena Eh... Programas de habilidades nuevas Esta, por ejemplo Sinemones Spikes Sale del suelo Pensé que caía, eh Del cielo Freezing time Esta es nueva también No lo atrae ni nada Hombre, igual si la maxeo Igual es un efecto de atracción Como la olla ¿No? La sartén Perdón ¡Eh! Ven aquí Perotudo Ahí está Ah, hace daño Vale, ok Level 2 del cinnamon spikes Añade dos cargas adicionales Nitrógeno líquido Vale, primero esto Me está bajando un croissant Ay, Dios mío Vale, ¿qué me das? Precise, no sé qué Vale, crítico un 10% Esto es guapo, tío Hay que matar a 900 Joder ¡Socorro! ¡Oh, Dios mío! ¡Mira un corazón! Pepperhorn Puff Ese es nuevo también Igual que la lluvia de sal Attack speed un 10% No sé qué ¿Cuál me pongo, tío? Va, poneme este Me equivoqué O sea, no era Caramel drop No PP call proof Sí Añade dos cargas adicionales Ah, lo tiras delante, ¿no? Les rocías con esto ¡Ja, ja! Los empujas Vale Va, adentro ¡Eh! Ven aquí, bobo Vale, vos Incrementa el defecto un 30% Vale, me gusta mucho la nevera ¡Guau! 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 No, qué juego, cabrón Vale, ¿esto era? El sticky super ¿Qué? El freezer O sea, la heladera O la nevera No sé cómo le llamáis en vuestro país Libera un oleado adicional Vale ¿Pero por qué la tira para allá? Creo que no la tira Donde está tu ratón Sino donde esté apuntando el personaje A ver O como mueres vos Ha muerto, ¿no? La que me... ¿Dónde me metió? Vale, que me ha dado Ok ¡Ey! Muerto Hermano, mucha peña Socorro Vale, mucha experiencia por aquí Esas, muy rápidas Las sanguijualas esas Sale la herida Los enemigos afectados por Spice reciben 10% de daño adicional Me sirve Vale, son muy rápidos Pero son muy lentos también ¿Otro boss? ¿Viene por ahí? Vale El chopeíto a level 2 Vale Ah, sube de nivel No sufre nada de knockback, eh El boss este Mierda, casi me dan Vale Cuchillo al 3 Vale, pego 2 veces Lo cual está cojonudo Cuchillo al 4 Cuchillo al 4 También Ya pego bastante bien, ¿no? Toda la experiencia que hay aquí ¿Nevera? Nitrogeno líquido 35% de probabilidad de congelar a los enemigos afectados con Frosted Vale O sea, en lugar de daño En lugar de retrizar y tal Los congela, ¿no? Cuchillo al 5 Cada ataque hace 2 ataques adicionales Vale Hostias Creo que es la primera vez que me pegan, eh En las dos runes Ah, voy demente Voy loco perdido Nitrogeno líquido Otro 15% más Congelados El 5 será el último nivel Tengo esto y no lo he usado todavía, creo, eh Critico un 5%, dámelo Pa, pa, pa Quedan pocos enemigos, realmente, ¿no? 100 Oye, creo que este juego es vital el rango de recogida Vital, eh Esto está bastante bien Ataque Speed también no está mal Va a poner esto Tengo varias cargas de... De ese ataque Estamos acabando ya, ¿no? 900 600, listo, ya está ¿Qué pasa? Ah, vale Hay que matar a los que quedan vivos, ¿no? ¡Coño! Un Super Boss ¡Congelado! 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 1.400 de oro 7 piedras 4.000 Hermano, qué puto vicio ¡Qué puto vicio! Hemos conseguido una sarpa 5 corazanes de estos Y un cuerno Vale Vale, ¿aquí qué hay? Aquí hay un poquito de todo Mader y piedra Vale, y será más difícil que los anteriores Supongo, ¿no? ¡Muere! Eso es Me gusta más la build De... De la cacerola Y la sartén, ¿eh? Aunque es la... La heladera Me gusta un montón La heladera La nevera Lo que sea, coño Caramel no me mola mucho Voy a poner esto Pues más una build Enfocada al... A golpear Sin más, ¿sabes? No es lo óptimo Entiendo ¿Qué es esto? 10% más de... Venga, dale A ver si vamos únicamente a daño A ver cómo me desenvuelvo Seguro que mal, ¿no? ¡Wow! La reacción en cadena Bastante OP Eh... Roasting time Este creo que no lo he tenido nunca, ¿verdad? Ah, sí, sí, sí Sí, lo tuve Pero no lo maxé No sé qué hace Mira, este más este Tienes esto Esto más la pimienta Fuego ¿Hacemos ese combo? Venga, vamos a hacer esto Vamos a sacar esas evoluciones A ver qué tal Va el cuchillito Lo que tanquean Vale, no me lo están dando Flambeo Vale, más cuchillos Las sanguijuelas esas se mueven súper rápido Pero son súper débiles Overcooked Vale, está muy... Era esto, ¿no? Vale, esto con esto haces el fuego Vale Mira, creo que ahora tienen que darme esa mejora ¿No? Vale Imán Un 30% Venga, voy a recoger esto No me lo han dado todavía Eh... Salen la herida No sé qué Esto con esto hace esto Que no sé lo que es Vamos a pillarlo también Pega, pega muchísimo Esto no era Pero esto podemos quemar la peña Frutita Esto era, mira Espiraca Meteor A la baja una no sé qué Roja Vale A ver Ah, lo lanzo hacia adelante Vale Pensé que sería más espectacular La verdad Vale, cuchillo al 4 He matado a un bichito por ahí Cuchillo al 5 A ver, Meteoro Toma El Meteoro es un poco pocho, ¿no? Muerto Es un poco pocho el Meteoro, creo, ¿eh? Vale Incrementa el daño de quemadura 10 de daño cada 2 segundos Enemigos afectados Y 1000 de oro Vámonos Esto Vale Recibe más daño Critico un 10% Sos la polla Vale Me explica que vengan sanguijuelas, ¿eh? Mueren rapidísimo Y sueltan cristales rojos Que dan un montón de experiencia Black and white Vale Reduce el cordón de las habilidades De Pepe con Puff Y Sal Reign un 20% No las utilizo mucho La verdad Pero me lo va a llevar Pa, pa, pa ¡Dios mío! Loco ¡Dios, cuanta peña! ¿Qué está pasando? Me estoy volviendo, loco Cuchillo al 6 Ah, que hay nivel 6 Vale Cada sexto golpe Dos cuchillos rotativos Y el Slash Y el Slash Doble también Me fripa el Slash Tengo esto hace rato Y no lo uso, tú Ahora Por ejemplo, ¿no? Magnético 60% Dámelo Mega explosivo De esos Incrementa el daño de habilidad Un 50% Vale Voy subiendo a nivel Como un demente Vamos a subir esto también ¡Ay, Dios mío! ¡Qué cabrón! ¡Qué cabrón! 60 de madera 60 de piedra Y 2000 de oro Vale ¿Y si salgo por aquí? ¿Qué pasa? ¡Ah, que hay caminos! 4B Ah, no era el camino Principal Era el camino secundario Camino 4B Uh Que hay caminos secundarios A ver en la aldea Tenemos mucho dinero, ¿eh? Coming soon Ah Cabaña del pescador Vale Incrementa el daño un 10% Dámelo, papito Boom Logro es bloqueado From the ground up Y podemos mejorarlo un poco más, ¿eh? Un 5% más de daño Esto es Desbloquea el simstress Eso seguramente es un personaje, ¿no? Creo que no tengo de esto No tengo No tengo algodón Desbloqueas al escultor Esto sí tengo And eye for the arts Logro desbloqueado Podremos mejorarle también, ¿eh? Daño de habilidad un 10% Ataque speed 1% 1% que poco, ¿no? Vale Experience obtenido un 1% Vale, no tengo algodón todavía ¿Y aquí? Puedes visitar Puedes ser visitado por el mercader Vale Me sobra dinero, ¿eh? Fabuloso Radiante Mira, me pides arpas de esas ¡Eh! ¡Qué juegaso, dude! Chavales ¡Qué juegaso! ¡Me ha encantado! Lo he dicho Otro capítulito El canal secundario Y si queréis otro aquí También me lo decís, ¿vale? Dejádmelo en los comentarios Si queréis que subamos otro episodio por aquí No me importaría, ¿vale? Me ha gustado un montón Pero por ahora Tenéis el capítulo 2 En el canal secundario ¿Vale? Y me ha encantado Espero que vosotros también Dejad un like, ¿no? Chao Chavales 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 Chavales